¿Qué es la discriminación social? Para eliminar los escalones, debemos empezar a cosechar. Henry Ford dijo, avanzar juntos es un comienzo, mantenerse juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Sembrar una semilla de avance puede ser decisiva para que las personas puedan generar una conciencia de protección de los derechos. La preocupación de nuestra era lastimosamente sigue siendo la desigualdad y es un llamado a gritos para cambiar las cosas. La solución es eliminar una vez por todas los escalones, apoyarnos unos a otros. Trabajemos en equipo y compartamos esta manera de vivir a nuestro entorno más cercano, familia, colegio, amigos. Solo juntos podemos controlar la desigualdad y solo juntos podemos quitar esos escalones. Hagamos juntos una nueva revolución de conciencia.